Las encuestas se han convertido en el método de investigación científico por excelencia para, entre otras cosas, medir el comportamiento del electorado de cara a un proceso electoral. Y esto sucede prácticamente en todo el mundo. Cuando están prestos a un proceso electoral se realizan encuestas para medir no solo la intención de votos, también el comportamiento del electorado y el posicionamiento de cada uno de los candidatos. También se mide en estas encuestas los aspectos negativos o las debilidades que pudieran presentar cada una de las propuestas que se presentan. Nuestro país no es la excepción. De hecho, en los últimos procesos electorales y específicamente las dos últimas décadas, las encuestas han tenido un rol estelar en cada uno de estos procesos. Sin embargo, hoy en día además se pone mucho en tela de juicio la credibilidad de ciertas firmas encuestadoras por las diferencias abismales entre una y otra, pero también por las diferencias que proyectan entre una publicación y otra. Tal es el caso de la Gallup, que en un momento publicó unos números abismales en favor del candidato Guillermo Moreno y posteriormente publicó otros números que lamentablemente denotaban quizás un error en estos resultados. Pero a pesar de todo estos amables televidentes, la población los está observando y será el 15 de mayo donde podremos entonces definir y saber con certeza cuáles firmas encuestadoras jugaron su rol con responsabilidad, cuáles fueron más certeras y cuáles de una u otra forma pueden denotar una credibilidad incuestionable o intachable en cada uno de los procesos que manejan. Las encuestas son pues un método de mucha importancia, de mucha incidencia, siempre y cuando se realicen cumpliendo con las metodologías científicamente pues aprobadas y también cuando hacen un trabajo con responsabilidad, con criterio para favorecer a la población y no a determinados sectores que en un momento quisieran ser beneficiados con estos resultados. Inciden las encuestas en el comportamiento de los electores, cuál es el comportamiento del electorado dominicano de cara a las elecciones del 15 de mayo, cómo están posicionados los candidatos actualmente. De todo esto y mucho más conversaremos con nuestra invitada, la señora Lilian Pagán, directora de Asisa. Lo que sí podemos nosotros resaltar es que conforme los resultados publicados de las últimas encuestas y el bombardeo de encuestas que ya nos está pues azotando en el país y es normal en este proceso, la tendencia es la siguiente. El presidente Danilo Medina sigue puntero en un primer lugar. El candidato del partido opositor que polarice en este momento la contienda junto al presidente Medina mantiene un nivel de crecimiento que ha sido reflejado en cada una de las encuestas y en todas y cada una de ellas pues se refleja que no habría, si las elecciones fueran o no, posibilidad de una segunda vuelta. Ahora, esto puede haber cambiado, han pasado ya alrededor de un mes de estas últimas presentaciones y publicaciones. Esperemos cómo se está comportando el electorado dominicano conforme lo que conversemos con nuestra invitada y también analizaremos pues los resultados de la última encuesta Gallup que otorgan una diferencia en favor del presidente Danilo Medina sobre el 30 por ciento. Lo cierto es, amable, es televidente que si las elecciones fueran hoy sabríamos todos cuál sería el resultado de esta jornada electoral.